Hola chicas, ¿cómo están? La habla Laura. Hace mucho que iré a hacer este video sobre el calendario de Google. A mí me gusta porque es bien fácil de usar, es gratis, aquí pueden poner toda la limpieza que tienen diaria. Es súper fácil de usar, pueden bajar el app en su celular, pueden asignar algún ayudante a alguna limpieza y le llega a ella directamente, le manda recordatorio y es totalmente gratis. Un ejemplo, si usted tiene una limpieza y usted quiere poner a su cliente en el calendario, usted va aquí a crear, o primero tiene que tener una cuenta de Google, una cuenta de Google de Gmail, que es Google, cuando usted lo vaya a buscar, usted vaya a Google Calendar, o Google Calendario. Google Calendar, es gratis, miren aquí arriba, Google Calendar. Para crear el primero, usted lo cree aquí, pone Task, siempre pongo Task. Pone un ejemplo, Deep Cleaning, pone la dirección, porque es dirección a apartamento 3, no importa. Entonces aquí le pone la descripción, le pone el nombre del cliente, si tiene un código para entrar a la casa, usted sabe que hay código, puede poner lo que usted quiera. Y le da a Save, lo puede poner como un evento también, el suecito va a ser una videoconferencia, lo puede poner en Location y todo eso, puede ser Task o puede ser Evento, como usted quiera. Entonces lo vamos a dejar en Evento para ver más opciones, lo abre y aquí en Eventos, Puede agregar a la persona que usted le quiere, con el email de la persona, agrega a la persona que usted quiere que vaya, o sea, usted tiene un ayudante que vaya aquí. Y después le tiene que dar Save. Aquí le pone la descripción, lo que ella le tiene que dar a aceptar para verlo allá. Lo puede hacer como un evento, lo puede hacer como un Task, como así, después le da a Save. Y le va a aparecer aquí. Entonces usted lo va a tener también en su celular y eso le va a avisar más o menos como 30 minutos antes, pero por lo menos usted lo va a tener ahí y cada día puede ver, cada día le salen los, lo que le toca diario. Y así lo tiene un poquito más organizado. Si tienen alguna pregunta me avisan.